Hola, hola, qué tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque por dos razones fundamentales, la primera que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños Es por eso que me ves aquí todos los días leyendo un libro, todos los días compartiendo contigo estos conocimientos son importantes Mostrándote cómo la disciplina te puede permitir conseguir resultados extraordinarios en tu vida Saludos a toda la gente que ya está conectando, veo a Romer, veo a Luis, David Zambrano, cómo están esta noche Mándame aquí debajo un mensaje, déjame saber desde dónde nos estás viendo, desde México, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay Desde dónde nos ves en esta noche, como ves estamos aquí continuando en el nuevo foro de Club de la Mente Hoy para hablar de un tema muy importante, muy interesante Desde la Ciudad de México dice, desde la unidad de México dice Carlos De un tema que se llama de la siguiente manera O aprendes y creces o fracasas Así es, o aprendes y creces o fracasas Es un libro que se llama Nomads de Raquel Roca Nomads de Raquel Roca Y habla al respecto de que en la nueva era, en la nueva época Tú vas a tener que aprender Porque en el futuro, mira este estudio de la Universidad de Oxford El cual dice que 47% de los empleos existentes Van a ser realizados por máquinas en los próximos 10 años Imagínate eso 47% de los actuales empleos Van a ser realizados por máquinas en los próximos 10 años Salud desde Texas, dice creces o mueres Claro que sí Entonces básicamente hoy en día debemos actualizarnos todo el tiempo Y debemos aprender más cosas Porque eso es lo que nos va a permitir tener una ventaja competitiva Para poder competir, literalmente y valga la redundancia Competir con el mundo y poder tener una mejor calidad de vida Aquellas personas que se preparen y conozcan la información actualizada Son los que van a poder tener una excelente calidad de vida ¿Qué te puedo decir yo? Te voy a poner un ejemplo ahora con este tema de las criptomonedas Por ponerte un pequeño ejemplo nada más Todo el mundo está como loco con las criptomonedas Y los pocos que realmente se disponen a aprender sobre ese tema Son los que tienen la oportunidad de ganar dinero en esa industria El resto va a decir No, pero es que los bitcoins son una estafa Los bitcoins no son ciertos Y va a vivir todo el tiempo Déjame abrir esa ventana que ya me dio calor Va a vivir todo el tiempo diciendo que los bitcoins son una estafa Y nunca va a generar grandes ingresos Toda la vida diciendo que los bitcoins son una estafa Y nunca va a generar grandes ingresos Te voy a poner otro ejemplo Los negocios en internet Yo recuerdo que hace unos 9, casi 10 años ya ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Hace unos 10 años Imagínate Yo conocí los negocios en internet Y mucha gente dijo que era estafa Y me decía a mí No, no te metas a eso Porque eso se engañan a la gente, etc No se puede ganar dinero en internet Y yo dije No, pues esta es mi manera Porque la otra sería trabajar y ser pobre para siempre Porque no nací de papás que tengan millones de dólares Y fíjate que interesante Esa decisión de aprender los conocimientos actuales En vez de criticarlos y decir que esas son estafas Que esas son mentiras Que engañan a la gente El resultado para mí Fue vender un millón de dólares Antes de cumplir 20 años Fue vender un millón de dólares Antes de cumplir 20 años Mientras que otras personas siguieron criticando Mientras que otras personas siguieron diciendo Que no era posible hacer negocios en internet Que no era posible hacer dinero en internet Yo seguí avanzando y avanzando y avanzando Y conseguí vender un millón de dólares Antes de 20 años Y varios Bueno, y mucha cantidad de dinero En los últimos 10 años Que he podido hacer negocios en internet He podido encontrar a muchísimas personas Viajar a muchísimos lugares Hacer conferencias en No sé, 10, 15 ciudades diferentes En Latinoamérica Hacer literalmente todo lo que he querido En los últimos 10 años Fíjate Si yo algo atribuyo Los últimos 10 años de éxito Han sido Más bien Los únicos 10 años En los cuales yo he trabajado Han sido 10 años de éxito Y todo gracias A los negocios en internet Si no fuera por eso ¿Qué te puedo decir? Yo recuerdo que cuando tenía 17 años Pues estaba en un café internet Que yo mismo O sea, yo era el dueño Y yo era el que administraba En un cyber Ahora le llaman en otros países de Latinoamérica Esos pequeños lugares Donde ya no existen hoy en día casi Pero donde hay computadoras Y tú Vas a rentar una computadora Por un tiempo A los 17 años Yo trabajaba ahí Y estudiaba en una universidad Administración de Empresas En una universidad No muy buena de hecho Estudié un año completo Terminé todos los estudios En ese año El siguiente año Hubiese estudiado inglés Probablemente para poder sacar el título Porque solo me faltaba eso Estudiar inglés Hubiese tenido ese título Seguramente hubiese buscado un empleo En algún lugar En el cual me habrían pagado 300 o 500 dólares al mes Por lo menos durante 5 años Es decir, que hasta los 22, 23 años Hubiera ganado 500 dólares al mes Mientras que en mi caso A los 22, 23 años Probablemente yo conocía más ciudades Que la mayoría de personas A los 40 años Y más experiencias Que la mayoría de personas A los 40, 50, 60 años Por tantas actividades Que hicimos De viajes De conferencias De negocios De conocer gente Etcétera, etcétera, etcétera A los 22, 23 De hecho Recuerdo que a los 22, 23 Yo encontraba y conocía A los amigos míos Que estaban en el colegio Y ellos estaban recién Graduándose de la universidad Y yo los veía Y seguían igual Que cuando estaban en el colegio Y en mi caso Pues ya había hecho Muchísimas más cosas Todo esto ¿Para qué te lo cuento? Para que veas La importancia De tener conocimientos distintos Con respecto al resto Déjame aquí en los comentarios A ellos saber ¿Qué opinas De tener conocimientos distintos Con respecto al resto? Porque como te decía Para hacerte bien honesto Saludos Dice Aquí estoy El del cigarro ¿Cuál es el del cigarro? Ah, el del cigarro Bueno, pues espero Que no hayas fumado hoy Espero que no hayas fumado hoy Eduardo, ¿cómo estás? Alex, saludos Bien Entonces como te decía En mi caso Ha sido esa Esa la gran diferencia El conocimiento innovador El que me ha permitido Transformar La vida entera Los últimos 10 años Han sido alrededor Han girado alrededor De una sola cosa Y es de tener conocimientos Distintos al resto Todos mis amigos Del colegio Por ejemplo Seguían a los 23 años Terminando la universidad Algunos todavía No estaban ni cerca De terminar la universidad Y en mi caso Yo ya tenía Varias empresas Que habían hecho Varios cientos De miles de dólares Ah Saludos Dice Los conocimientos No están diferentes Exactamente Saludos Rodolfo ¿Cómo estás? Y he tenido Miles de experiencias Distintas La diferencia Fue Toda alrededor De esto Y en ¿Qué te puedo decir? En 4 o 5 años Había hecho Más ganancias Financieras Que lo que hacen Las personas En toda su vida Literalmente En 4 años Más que lo que hacen Las personas La mayoría de personas En toda su vida Entonces ¿Qué pasa con esto chicos? Que necesitamos Tener conocimientos Diferentes Para poder tener Grandes resultados Necesitamos Tomar acciones Diferentes Al resto Te lo puedo decir Antes yo un poquito Más conservador Con el tema De la publicidad Con el tema De las ventas Me preocupaba un poco Por lo que decía La gente Porque decían Hay una imagen Que ¿Cómo dice la gente? Hay una imagen Que cuidar Que conservar Hay una reputación Que conservar Etcétera Y hoy en día digo Eso no existe para mí Lo único que existe Es estar constantemente Promoviendo Constantemente Moviéndome Porque eso es Un negocio Un negocio Es una máquina De constante Consecución De clientes Satisfacción De clientes Y crecimiento Constante Eso es un negocio Todos los días Tenemos que estar Alborotando El gallinero Literalmente Te puedo decir Ahora por ejemplo Acabo de sacar un video No sé si ya lo viste Es un video Que se llama Cuatro formas De ganar dinero En internet Cuatro formas Tres pasos Para vender Mira estoy loco Un poco Tres pasos Para vender Cursos digitales En internet Y ese video Nada más salió Al público Y lo pusimos En una fanpage Lo pusimos En otra fanpage Lo compartimos En todos los grupos Lo mandamos A nuestras redes sociales Lo mandamos A nuestros whatsapps Lo mandamos A las listas De difusión Lo compartimos Con otras personas Todo en virtud De alborotar el gallinero Lo mandamos Con correo electrónico También Eso es lo que buscamos Todos los días Tener nuevos conocimientos Tener nuevas acciones Hacer algo distinto A lo que todos Están haciendo Porque si no haces Algo distinto A lo que todos Están haciendo El resultado va a ser Que tu negocio Va a fracasar Que tu vida completa Va a fracasar ¿Por qué? Porque haces lo mismo Que todos Entonces No va a haber Ningún avance ¿Qué dice Luis Eduardo? Por ahí Aprovechen a dejar Preguntas y respuestas Preguntas más bien En esta noche Vamos a ver Que dice Luis Eduardo Un consejo Para las ventas De productos Y hacer tu red De mercadería Exactamente lo mismo Que yo hago Luis Mira todo lo que yo hago Publico 8 o 10 veces Al día En mi fanpage Pago publicidad Hago transmisiones Todos los días Tengo una marca personal Grabo videos De contenido Grabo videos De venta No tengo miedo De decirle a la gente A la cámara O frente a frente Compra mi producto Porque de eso vivo De eso hay muchos negocios Que tengo Y muchos temas Y cosas que sigo creando Todos los días Pero no tengo miedo De decirte a ti Compra mi producto ¿Por qué? Porque sé que te va a servir Entonces primero que nada Aprenda a confiar en ti Aprenda a confiar En tus productos Y promuevelos Como locos Y quieras hacer Tu red de mercadeo Tienes que poner A mucha gente Dentro de tu red Y tienes que convertirte En un ejemplo Para esas personas De tal manera Que ellos te quieran seguir Que ellos quieran aprender De ti Que ellos quieran Hacer negocios contigo Te lo voy a decir Por ejemplo En el caso mío Muchas personas Me dicen Si tú estás en una red De mercadeo Avísame Porque yo estoy contigo Yo entro contigo Yo entraría contigo Si tú hicieras Una red de mercadeo Si tú entraras En una red de mercadeo Yo entraría contigo Y yo les digo Bueno Lamentablemente No estoy en ninguna Probablemente De hecho En este año No voy a crear Una red de mercadeo Como tal Pero voy a crear Una plataforma En la cual Las personas Pueden generar ingresos Con marketing de afiliados Con venta directa No que metes a otros Y debajo Y debajo Y debajo Nada de eso Pero con venta directa Tú haces una venta Ganas comisión Tú haces una venta Ganas comisión Tú haces una venta Ganas comisión Eso es lo que voy a hacer Para que mucha gente Pueda crear riqueza En este año 2018 Y en los años que vienen Porque planeamos Hacer esa plataforma Más grande De Latinoamérica De creación de riqueza Para toda la comunidad Pero fíjate Cuando tú te conviertes En un ejemplo Para la gente Ellos dicen Wow Yo quiero trabajar contigo Yo quiero lo que sea contigo Así que eso es lo que Yo te recomiendo Luis Eduardo Pero bueno Ese es el pequeño resumen De este libro Nomads Realmente no tiene Muchísima información El libro Por eso me atreví A contar un poco De mi experiencia Adicional Este libro es de Raquel Roca Nomads Se hizo muy popular No necesariamente Los libros más populares Son los mejores Te voy a poner un ejemplo La historia de filosofía La historia de la humanidad La historia de la civilización Son los mejores libros Que se han escrito en la historia Almanac Los libros de Scientology Son los mejores libros De la historia Y sin embargo No son los más famosos Entonces que te digo Aprovecha A tener los conocimientos Que tú necesitas Para tener resultados Extraordinarios Dale compartir Por favor A esta transmisión Para que llegue a más personas Déjame tus comentarios Y voy a responder Y voy a responder una pregunta más Aprovechemos a hacer las preguntas Pablo Ospina Dice ¿Cuál crees que es la principal cualidad Que debe tener un vendedor? Confianza en sí mismo Y en su producto Eso es lo principal Confianza en sí mismo Y en su producto La razón por la que la mayoría De los vendedores No se atreven a hablar No se atreven a hablar Claro No se atreven a pedir la compra No se atreven a hacer seguimiento Es por una de dos razones Primero Porque no creen en sí mismos O segundo Porque no creen En su producto Ni siquiera estamos hablando De lo externo Ni siquiera estamos hablando De que no generan confianza De que no hablan claro De que no hablan bien De que no dan las ventajas De que no dan los beneficios Nada para afuera Todo para adentro La razón es que no confías en ti O que no confías en tu producto Esas son las razones principales Así que analiza A tus vendedores O analízate a ti Si tú confías en tu producto Hasta que yo no creí en mi producto No empecé a venderlo como loco Te voy a ser bien honesto Cuando yo empecé a crear programas Para enseñar a ganar dinero en internet Yo pensaba Pero ¿Será que van a ganar dinero Mis estudiantes? No estoy seguro Porque a pesar de que yo lo logro hacer Siento que es muy complicado ¿Será que mis estudiantes Van a ganar dinero? Y no confiaba en mis propios programas No se vendían No se vendían para nada Hasta que empecé a creer Hasta que empecé a confiar Hasta que empecé a darme cuenta Que era información útil Mejor que la mayoría en el mercado Entonces empecé a vender como loco Mis productos La razón por la cual Hay malos vendedores Es porque no creen en sí Y no creen en sus productos Hablamos de que tengo una propuesta De negocios Por supuesto Romer Mándame un mensaje Y con todo el gusto del mundo Bueno señores y señores Este es el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros En mil días Todos los días Levo un libro Y comparto contigo Los conocimientos Adquiridos Porque lo que trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Un abrazo para todos Chicos y chicas ¡Ay no llego!